muy buenas gente aquí míster danieco con otro vídeo más para el canal hoy os voy a traer un tutorial vale de cómo hacer una skin parasito corsa ya sé que os traje uno hace un tiempo pero en esta ocasión voy a profundizar más me vais a ver hacerlo bien desde el principio me ha pedido algunas personas que como hacía los skins del abarth vale que si podía hacer algún tutorial o algo y bueno a mí no me cuesta nada enseñaros cómo hago yo los skins así que nada pues vamos a ello en esta ocasión vale tenemos que estar dentro de archivos de programa steam steam apps como y aseto corsa aquí en la carpeta de es donde están las plantillas de los coches vale aquí veis es que templates y aquí aparecen todas las plantillas de los coches de aseto cosa por lo tanto nos vamos a la del abarth 500 vale y aquí aparecen estos tres archivos este es la plantilla skin base default vale esto lo abrimos con photoshop así que lo abrimos damos doble clic o si no lo tenéis así asignado pues botón derecho abrir con no damos aquí ok y ya os aparece la plantilla del abarth 500 vale está esto de aquí no lo queremos vale por lo tanto lo vamos a ocultar y así desaparece si le volvemos a dar pues vuelve a aparecer no vamos a dejar así en oculto ahora os voy a mostrar el coche que quiero hacer bien pues este es el coche en el que yo me quiero basar vale obviamente este coche es más largo que el abarth 500 vale por lo tanto no va a ser idénticamente idénticamente igual pero bueno le podemos modificar para que quede bien en nuestro abarth 500 como veis también tengo ya la propaganda no la publicidad también la tengo aquí king y ecoline edge y power build que lo tiene en la parte frontal eso pues lo buscáis en google imágenes lo guardáis os lo descargáis y ya está así que nada que tenemos que hacer tenemos que lo primero de todo irnos al cuenta gotas este y vamos a seleccionar este rojo que es el que queremos para nuestro coche damos que damos clic y ya nos selecciona el rojo nos vamos al bote de pintura nos vamos aquí a color base que este es el color del coche vale el color base del coche y pinchamos se vuelve rojo del mismo rojo que el de la foto vale ahora que podemos hacer yo creo que sería buena idea colocar esto de aquí la propaganda para ya hacernos una idea e ir a partir de eso pues basarnos ya tenemos algo con lo que poder comparar así que sería este de aquí vale tendremos que arrastrar antes de nada si veis que tiene el candado botón derecho convertir en objeto inteligente y se va y aquí le damos a rasterizar capa también para poder trabajar en esa capa lo arrastramos hasta aquí que es donde tenemos nuestro coche le damos a ok todo ok vale y aquí aparece vale la propaganda vamos a dar la transformación libre y lo aumentamos para ver mejor y ahora al haber rasterizado la capa vamos a poder eliminar todo lo que no queremos no queremos ese fondo blanco así que con la varita mágica seleccionamos en lo blanco vale y le damos al botón delete vale el botón de borrar se va afuera no queda perfecto vale por lo tanto hay que ir retocando para esto pues se requiere paciencia no podemos aumentar si así lo deseamos para ver mejor no quiero eso tampoco ni eso y Ya ha quedado mejor. Ahora esto lo agrandamos para borrar este de Castro. Muy bien. Pues ya tenemos este primero. Vamos a darle a transformación libre. Lo vamos a girar. Vamos a hacer más pequeño. Yo pienso que más o menos así estaría bien, quizá. Ya esto, pues, más o menos al gusto de cada uno. Tampoco tiene que ser perfecto, perfecto. Bueno, si lo veis bien este, pues ya está. Lo dejáis así y punto, ¿no? Tampoco os tenéis que complicar en exceso la vida. Yo creo que así lo veo bien. Ahora tendríamos que hacer otro aquí. Para eso lo que vamos a hacer es venirnos aquí. Vamos a cambiar el nombre para saber qué es lo que es. Le ponemos Edge. Y vamos a duplicar capa, ¿vale? Pues ya tenemos una copia. Nos vamos a transformación libre. Y lo ponemos... Por aquí. Con el mismo tamaño que ya lo tiene. Y ya, pues, es más o menos... Algo así, ¿no? Lo que viene siendo algo así sería. Quizá algo menos inclinado. Nos vamos a transformación libre. Y ya, pues, es... Ir jugándolo un poquito. Vale, yo lo veo así bien. No va a ser exactamente simétrico, pero... Pero es que es imposible prácticamente. Por lo tanto, ese ya estaría hecho. ¿Vale? Así que este ya no lo queremos. Fuera. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos vamos a la imagen. Y ahora nos haría falta este de Castrol. Muy bien. También tengo aquí más fotos de skins. Este quizá es el que estoy buscando. Le damos siempre a rasterizar capa para trabajar con ella, ¿vale? Y aquí vamos a poner Castrol. Hacemos así y listo. ¿Ves? Este ha sido más... Más sencillo. Lo hacemos más pequeño. Lo giramos. Lo traemos para acá. Yo creo que hay que hacerlo algo más pequeño. Y vamos a girarlo para que quede en la misma inclinación que yo creo que sería esa de ahí. Y lo podemos poner ahí. Yo creo que ahí queda fenómeno. Vamos a duplicar capa. Ya la tenemos duplicada. La desplazamos. Desplazamos. Y hacemos lo mismo. Aquí nos podemos guiar. Ahí tiene la buena inclinación. Y yo creo que ahí me vale. Vamos a ok. Y listo. Vale, pues ya tenemos esa propaganda. ¿Qué es lo que pasa ahora? Al no ser el coche tan largo, aquí lo de King G tendría que ser por detrás de la rueda. Pero no tiene tanto espacio. ¿Veis? Por detrás de la rueda ya se monta aquí. Esta es la parte de atrás. Esto, que aquí es donde diría la matrícula, y esto es la parte de atrás, ¿vale? Este es el capó y esta es la parte de adelante. Este es el techo y esto los lados, ¿vale? Por si no lo sabéis. Esto nunca he sabido qué es. Lo demás, pues es motor y todo lo demás. Así que en vez de poner este aquí detrás, pues yo creo que lo suyo sería ponerlo, por ejemplo, aquí. Es lo que yo haría y es lo que yo voy a hacer. Luego podemos poner otro ahí. Así que podemos traer esto, hacemos lo mismo, convertir en objeto inteligente, rasterizamos capa. Y nos lo vamos a traer aquí. Muchas veces, pues, es más grande de lo normal. Así que lo vamos a achicar. Muy bien. Y podemos hacer dos cosas. Como esto es en rojo y lo queremos en blanco, cuando quitemos el fondo blanco no se va a ver muy bien con lo rojo. Vamos a cambiarle el color momentáneamente. A ese azul, por ejemplo. Nos vamos al bote de pintura y vamos coloreando. Qué bonito, qué fácil. Me encanta, me encanta trabajar con Photoshop. No sé mucho de Photoshop, la verdad. Pero la verdad que este tema de hacer skins me apasiona. Me está gustando, pero mucho, mucho. Ahora sí, con la varita mágica, pulsamos ahí y ¡voilá! Quitamos esto también. Quitamos el interior de las letras, que siempre se queda. Muy bien. Aquí en estas pequeñas, lo mismo. Eso es, muy bien. Y ahora ya sí la vamos a pintar de blanco. Un bote de pintura. Y muy rápidamente... Se colorea todo de blanco. Tampoco va a ser perfecto. Pero como va a ser muy chiquitillo la publicidad, pues no se va a notar. Ahora esto nos vamos a transformación libre. Y lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos. Lo giramos. Y vamos a ver qué tal está esa medida. Quizá un poco más grande. Pero no mucho más. Y yo creo que ahí queda perfecto. Vamos a cambiar el nombre. Y ponemos el nombre de la publicidad. Para saber qué es lo que es. Duplicamos capa. Nos lo traemos ahí. Simplemente le damos la vuelta. Y queda ahí perfecto. Vale. Podemos volver a duplicar esta capa. La volvemos a duplicar. Y la traemos aquí. Que es donde debe de estar esta propaganda. Esta es el retrovisor. Aquí es donde va el retrovisor. Aquí creo que está un símbolo de Abarth. O algo así. Pues quizá si lo ponemos por aquí. Queda bien. Duplicamos la otra. Que es esta. Y la ponemos también por ahí más o menos. Si no se os queda en el mismo sitio. Agrandáis. Y así podéis mover mejor. Vale. Pues eso lo tenemos ya ahí. ¿Qué más? ¿Qué más falta? Este no. No sé si pone Big Ben o algo. Pero bueno. Tampoco. Si no lo pongo. Pues no pasa nada. Castrol y Ecoline. Lo vamos a dejar ya para la parte frontal. Eso no se pone en la parte frontal. Así que de aquí de propagandas. Pues yo creo que ya está. Ya pasaríamos a hacer el dibujo este grande. Bueno. Pues ahora vamos a por la forma. Vamos a darle forma. Nos vamos aquí al color base. Vale. Importante. Nos vamos al color base. Con el cuenta gotas seleccionamos el color verde. Y con el lazo poligonal. Vale. Vamos dibujando. Importante. En el color base. Hacemos así. Y con el pincel lo coloreamos. Muy bien. Y ahora pues algo así más o menos. Vamos a pintar. Vamos a pintar. Y vamos a darle forma. Vale. Ahora. Ya tenemos lo verde. Pues vamos a... Bueno voy a pintar esta también ya de verde. Ya que estamos. Y la parte esta de atrás. Vale. Vamos a pintar todo de verde. Esta parte de atrás. Que es la parte de arriba. La voy a dejar en verde. Y la parte de abajo del parachoques. Pues... Esto bueno. Si lo pintáis de verde. Pues no pasa nada. Porque no se va a ver. No sé a qué parte corresponde. Pero no se ve. Vale. Esa de verde. Y esta de roja. Y aquí... No sé a qué altura estará esto. Con respecto a esto. Pero yo lo voy a hacer por aquí más o menos. Algo así. Y aquí... Ya está pintado de verde. Vamos a pintar ya todo de verde. Si os fijáis en esta imagen. El alerón es verde. Y tiene edge puesto. Así que vamos a pintar esto. El alerón que sería esto de aquí. Con cuidado. Así lo bueno de esto del lazo este. Es que delimitamos. Y de ahí no se va a pasar. De la zona que yo delimito. Y podemos así pintar. Tal cual. Vale. Hecho. Muy bien. Ahora ya vamos con el color blanco. Y vamos a ir pintando pues estos bordes blancos y tal. ¿Vale? Entonces este primero de blanco. Vamos a ir de ahí a ahí. Y... Y ahora vamos a pintar este de aquí que se une a ahí. Así, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego por aquí se mete esto de Castro. Se mete por ahí así. Es un poco raro. Así que vamos a hacerlo. Aunque como veis pues no tengo espacio aquí porque el coche claro este es más pequeño. Así que lo puedo yo dibujar por aquí atrás, ¿no? Podemos dibujar algo así. Son. Azul. Entonces eso es más pequeño. Es кто dejo. Son. Te vamos a entender. Son. 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 Gracias por ver el video. 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 Es imposible hacerlo perfecto. Así que ahora haríamos esta parte. Voy a intentar hacer una cosa y es que voy a querer recortar... Esto de aquí... Edición, copiar... Edición, pegar... ¿Vale? Eso es. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a modo de espejo. Ahí está. Y así nos quitamos... Lo rojo fuera, lo rojo no lo quiero. Y fijaos que rápido hemos terminado. ¿Vale? Vamos a ir así... Lo bajaría un poquito... Algo así quizá... Estaría bien. Ahora le borro eso... Y yo lo veo pues casi casi, ¿eh? Que es idéntico... Que es idéntico... Como os digo... Esto pues... Así a primera vista no se nota si hay alguna imperfección. Ahora... Eh... ¿Qué haríamos? Eh... Podemos ir a por lo de Edge. ¿Vale? Para ponerlo aquí. Duplicamos capa. Hay que hacerlo más pequeño. Vamos a aumentar esto. Yo creo que algo así queda bien. Ahora... En la parte de delante... Tiene lo de Power Build. Esto de aquí. Convertir en objeto inteligente. Y rasterizar capa. Vamos, lo llevamos aquí. Transformación libre. Lo vamos a hacer más pequeño. Ahí. Lo negro no lo quiero. Así que... Con la varita mágica... ¡Voilá! Tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Esas cosillas. Y ahora hay que borrar manualmente... Esa línea. Pero bueno, no es nada comparado con... Lo bien que nos ha quitado... Lo anterior. No, mierda. Esto es lo malo. Tengo que ir soltando de vez en cuando el ratón. Porque si lo hago todo de seguido y me equivoco... Pues tengo que volver a empezar. Vale. Perfecto. Transformación libre. Lo hacemos más pequeño. Para ponerlo aquí delante. Vamos a aumentar esto. Vamos a hacerlo aún más pequeño. Para que quepa aquí bien. Perfecto. Power Build. Yo creo que ahí está bien. ¿Qué más tiene este coche? Lo de Ecoline y Castrol. No sé yo si... Bueno, aquí arriba sí. Edge y Castrol. Aquí arriba. Nos vamos a Edge. Duplicar capa. Y nos lo traemos para acá. Transformación libre. Lo hacemos más pequeño. Se puede agrandar. Y yo creo que ahí está en el medio. Ahora vamos a lo de Castrol. Duplicamos capa. Vibre. No está recto. O yo por lo menos no lo veo recto. Ahí puede ser que sí. Yo creo que está ahí más o menos en el medio. Y... Vamos a ver... Por aquí por detrás. No lo he visto. No he encontrado ninguna foto por detrás. Así que nos lo vamos a inventar. Lo que vamos a hacer... Es... Vamos a ver. ¿Dónde está el Power Build? Seguramente sea esto. ¿Veis? Por eso es importante... Efectivamente es esto. Ponerle nombre a las cosas. Porque si no... Luego... No sabemos... Qué es. Vamos a dar a duplicar capa. Y eso lo vamos a poner aquí. ¿Os parece? Importante. No en todas las plantillas es así. ¿Vale? Pero... Aquí... Si lo ponemos tal cual... Si lo ponemos... Así... Va a salir el nombre del revés. ¿Vale? Por lo tanto... Hay que ponerlo a modo de espejo. Para que se vea dentro del juego correctamente. No todas las plantillas son así. ¿Vale? En esta por ejemplo es sólo esto. Aquí lo que pongamos en recto... Va a salir recto. Pero aquí lo tenemos que poner... En modo de espejo. Porque si no se vería... Al revés. Hay otros coches como por ejemplo... El Giulietta. Que lo que pongamos en el capó... Lo tenemos que poner en modo espejo. Aquí pues no hace falta. Cada... Cada... Esta plantilla... Pues... Es diferente. ¿No? Yo creo que ahí está perfecto. Aquí podemos poner... Lo de... Esto. Kinji. Duplicamos capa. Lo vamos a hacer más grande. Vale. Se me ha olvidado ponerlo a modo de espejo. Me acabo de dar a cuenta. No pasa nada. Vamos ahora. Ahora... Power build copia. Sería... ¿Vale? Edición transformal vertical. Ya está a modo de espejo. ¿Veis? Power build. A modo de espejo. Como las ambulancias y eso. Vale. Algo más. Algo más. Eh... Los... Los espejos... Tenemos que quitarlos. ¿Dónde está? Mirrors. ¿Dónde lo pone? Aquí. ¿Vale? Tenemos que desactivarlos. Para que se vean los espejos en rojo. Si no. No saldrían en rojo. Saldrían en gris. ¿Vale? Saldrían... Eh... Así. Grisáceos. Y eso no lo queremos. Así que lo desactivamos para que nos salga... En... En rojo. Del color que queremos. Vale. Pues yo creo que el... La parte gorda ya está. ¿No? Básicamente. Ya... Pues me quedan... Pequeños detalles. La parte de arriba. Y bueno. La parte frontal. Que es verde. Así que... Cogemos ese verde. Y... Nos vamos a la parte frontal. Y lo coloreamos. Oh. Espera. Paso. Paso atrás. Paso atrás. Tenemos que poner... En color base. Importante. Esto de aquí no pasa nada porque... Son zonas interiores del coche que creo que no se ven. Vale. Todo el morro es. No todo el morro. Como podéis ver. Así que ahora lo arreglaremos. También tiene blanco. Un poco. Por ahí un poquito. Un poquito. Por ahí otro poquito. y ahora tiene esto de aquí que va a ser más complicado para darle forma vamos a ver como me las apaño porque luego aquí no se ve igual esto va a ser lo más complicado vale, el verde pues que venga por aquí quizá de ahí ahí algo así es el verde pues eso de verde vale y ahora los bordes estos de blanco a ver que tal sale así esto es muchas veces cuestión de probar y probar y probar crearlo de esta manera, meterte en el juego a ver si se ve bien ves que no se ve bien y tienes que crearlo otra vez claro, para eso tendrías que guardar esto obviamente importante que cuando guardéis dejéis el mismo nombre porque si no nos va a salir vale, algo así quizá luego tiene esta pero esa no se la voy a poner le voy a dejar esto ya en rojo tenéis que coger el color siempre de la misma parte donde habéis cogido de la misma foto vale, todo tal cual porque si no luego es posible que no salga del mismo del mismo tono y entonces la cagáis vale pues casi casi esto es lo que no sé si me va a convencer de que se va a quedar recto quizá a lo mejor lo tenga que hacer así no sé eso ahora lo veremos pero eso ya sería cuestión de gustos y cuestión de ir cambiando poco a poco lo que es el groso lo que es el grueso del skin ya estaría hecho vale falta por añadirle aquí pues un par de publicidad ahí tiene castrol tiene holden y sería cuestión de ponerle un número vale pero bueno ya sabéis como es el proceso es así ahora para guardarlo importante de wire hay que quitarlo wire son las líneas estas esto se quita vale para que se vea así de bonito y así de chulo ahora lo que tenéis que hacer os vais a archivo guardar como y en el escritorio vale sin tocar el nombre ni nada lo guardáis como bmp vale así y lo guardamos el archivo me dice que ya existe porque tengo en el escritorio otra de otra skin vale si no pues no os diría desea sustituirlo le damos a ok y otra vez a ok vale ya está guardado es este de aquí vale este es ahora tenéis que tener este programa el dxt bmp lo abrís esto lo arrastráis y estará cargando muy bien ya lo tenemos ahí nos vamos a file save as dds texture lo dejáis esto así tal cual dds dxt1 no alfa con el mismo nombre el nombre no se os ocurra cambiar lo que entonces no sale vale le desaguardar guardando vale ya ha guardado esto tarda muy poquito vamos a cerrar el programa y aquí tenemos nuestra skin vamos a probarla vale para eso nos metemos aquí y nos vamos a content cars avar 500 skins y aquí crearíamos en una nueva carpeta llamada por ejemplo edge team vale aquí dentro es donde debemos de yo le doy a cortar para que lo quiera en el escritorio y le doy a pegar vale y ya nos aparecería la la skin vale así de simple que pasa si queremos también pintarle las ruedas si queremos pintarle las ruedas nos vamos a dev vale donde estábamos antes skin templates y tenemos que cargar esto rim 500 dds vamos a hacerlo y ya os lo hago bien bien completito abrimos este programita que lo podéis encontrar por google sun google vale y esto lo arrastramos ahí tenemos que hacer veis que sale la rueda tenemos que hacer ahora guardarlo en al contrario que hemos hecho sería en extended bitmap esto lo ponéis a extended 256 color vale y lo guardáis en el escritorio le desea guardar vale muy bien guardado aquí está vale ahora esto lo cargáis en el photoshop mira esto lo vamos a quitar vale nos sale la rueda esta ok nos vamos a imagen y lo ponemos color RGB botón derecho convertir en objeto inteligente vale y si queréis pues le dais a rasterizar capa seleccionáis el color que queráis por ejemplo el verde este verde vale que hemos usado guardáis a la rueda y la pintáis así la pintáis así tal cual el cuadro en verde vais a guardar como y ahora lo que tenemos que hacer es al revés lo transformamos en BMP guardamos ok y en este programa aquí lo tenemos lo arrastramos y lo guardamos como DDS texture si os cambio aquí ponéis este guardar sin cambiar nombre ni nada vale que si no no sale aquí tenemos nuestra rueda pintada de verde la ponemos la ponemos donde ay joder aquí no claro pero ahora es que no puedo echar para atrás vamos a ver suelto eso ahí tenemos que espérate tenemos que irnos para atrás tenemos que irnos a los skins de la bard vale en content le damos a cars aquí en los skins buscamos el que hemos hecho el edge y aquí es donde lo pegaríamos vale le doy a cortar y lo pego aquí y ya nos aparecería la rueda de ese color verde vale otra cosa que 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 os voy a decir para que para que se quede la cosa más chula es lo de las livery el recuadrito que os sale dentro del juego vale para que sepáis como se hace así que lo que lo que tenemos que hacer es aquí en skins nos vamos a uno que ya tengamos hecho por ejemplo este del italia que yo ya lo tengo hecho lo ponemos aquí y sale muy chiquitín porque es que es muy chiquitín esto lo podemos aumentar si queremos de tamaño aunque se va a ver muy pixelado para saber que es lo que elegimos el skin que elegimos entonces lo voy a hacer muy rápido esto os podéis vosotros entretener mucho más si queréis y ponerlo en fondo y tal y pascual pero esto con que lo pongáis así pues ya os aparecería dentro del juego lo de edge yo le pondría el fondo por ejemplo en rojo quitaría lo de castrol pero bueno para no enrollarme más vale esto lo tenemos que guardar sin cambiar el nombre sin cambiar el nombre como png vale y lo guardamos directamente en la carpeta edge team que hemos creado vale así que ahora nos quedaría verlo dentro del juego bueno como veis ya estamos aquí dentro del juego y este es el livery vale el de edge así que nos vamos a meter dentro del showroom vale para ver como está la la skin bueno esta sería la skin vale aquí lo vemos como como ha quedado esto lo he hecho pues de manera rápida yo para mi gusto pues todavía probaría más cosas y cambiaría y cambiaría más cosas así que nada tendría que hacer el mismo proceso otra vez abrir photoshop cambiar lo que quisiera volverlo a guardar en el formato que os he dicho antes todo volverlo a meter en la carpeta y así es como iríamos viendo el proceso para ver cómo se quedaría todo 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 perfecto así que nada espero que os haya gustado este tutorial como siempre dale a like suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima sed buenos sed felices y hasta luego adiós adiós Gracias.